Rubén Dolores Cuatro amores Uno, dos, tres y cuatro Quinte de la provincia Cantiguarán Hoy en Cajatango tengo mi amor A mi guaranina no quiero amar Porque es muy bonita que es muy bonita Quinte de la provincia Cantiguarán Hoy en Cajatango tengo mi amor A mi guaranina no quiero amar Porque es muy bonita que es muy bonita Y nos vamos al norte con la primera Al centro con la segunda Al sur con la tercera Y a lo viviente del Perú con la cuarta ¡Qué goloso Rubén Dolores! Con mi guaranina me voy a cantar Vestido de blanco cante llevar Con mi guaranina me voy a cantar A mi guaranina me voy a cantar Porque es muy bonita que es muy bonita Porque es muy bonita que es muy bonita Y mi guaranina me voy a cantar La cataraca... La cataraca... La cataraca... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Rico sabor! ¡Esa media vuelta! ¡Y otra media vuelta! ¡Vámonos! ¡Zapatea! ¡Zapatea!